Historias con Ruth, suscríbete Buenos días Aniona, buenos días niñas ¿Qué tal? ¿Preparadas para acompañar a los trillizos hoy a la guardería? Nos hace una ilusión mami, así nos acordamos de cuando íbamos nosotras de pequeñas Bueno pues ellos ya están los tres preparados, con ganas de ir Sí, yo también tengo muchas ganas ¡Qué bien! ¿Ya tenemos todas las loncheras? Sí, habéis desayunado, todo guardadito, perfecto Pues nos vamos, vamos Luna, que te agarren brazos ¡Vamos chicas! ¡Ay qué bien! Además hace un día estupendo Hola Bruno, Daniel, Luna, pasar dentro ¿Nosotras también podemos pasar? Por supuesto, así recordáis viejos tiempos Cuánto han crecido Ani y Yona, es increíble Todavía me acuerdo cuando venían aquí y eran pequeñitas, madre mía Más pequeñitas todavía que los trillizos Es verdad, uf, cómo pasa el tiempo, cómo crecen Bueno, me voy para adentro ¿Qué? La puerta no se abre ¡Ay! ¡Ay madre mía! Se ha quedado atascada, siempre se queda atascada ¡Ay! Se me ha olvidado poner la llave por fuera ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a entrar? No te preocupes A ver, a ver si se nos ocurre algo ¡Ay! Si es que tampoco llevo nada en los bolsillos A ver, sí, buenos días Sí, con el cerrajero Sí, por favor, mire, estamos en la guardería infantil Sí, podría venir, que se ha quedado la puerta atascada Oh, ya vienes Uf, menos mal, ¿qué has llamado? Luis por teléfono, menos mal Ay, ¿has escuchado eso o no? Sí que lo he escuchado Pues, 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 entonces no va a todo Pues, pues vaya, pues vaya Sí, yo quería estar aquí de turismo No encerradas No pasa nada, que no ocunda el pánico Que no ocunda el pánico Ya sé, vamos a tener que ser las profesoras de los niños Ay, es verdad Lo que pasa es que se hacen pipí y popó Sí, se hacen pipí y popó Pero, bueno, no sé Ya nos inventamos algo Con guantes o algo les limpiamos Bueno, vamos a ver Ana, no, igual no está tan mal de profesora Vamos a ver si nos inventamos juegos Hola, preciosa Hola, soy tu nueva profesora Ay, qué sucio que está esto Bueno, me va a tocar limpiarlo No pasa nada Yo cuando era pequeña también tiraba pintura al suelo Qué muy divertido Y además no te das cuenta Estás pintando, pintando, pintando Te vuelves loca A ver qué hay en el frigorífico Tendré que prepararle la comida Así Verduritas sanas y fresquitas Para los bebés de la guardería Ay, mira Anda, ¿eso qué es? Eso es un conejo de polvo ¿De polvo? Ay, es verdad Tienes que limpiarlo, Ani Eso es muy, muy asquerosísimo Ay, sí Uy, uy, uy Ya está, ya está Ya se ha ido el conejo de polvo Madre mía Mira Yo ya juego contigo ¿Quieres, cariño? Esta muñequita es o la mamá ¿Vale? Y tú, la hijita Ay, qué casita más bonita Se parece a una que tengo yo Hola, qué chulo eso Ay, me gustaba mucho de pequeña A ver ¿Quieres que te ayude a montarlo? Mira el uno Luego va el dos Luego va el tres Cuatro ¿Te acuerdas de esto, o no? Sí, me acuerdo Me encantaba esta mesa Ay, mira, mira Mira cuántos bloques Es súper divertido Un rayajito por aquí Ven, ven Que te voy a enseñar a dibujar Anda, venid ¿Dónde están todos? ¿Eh? No sé Hay un pelirrojo Del cuarto de baño Huele un poco raro No en la cocina ¿Qué están haciendo? Ay, madre mía Esto se está poniendo Muy, muy peligroso Ani Me tienes que ayudar Mira lo que está haciendo En la cocina Tira los arteos al suelo Tú, no paras, eh Ven aquí a dibujar Anda, a colorear un poquito Desde luego Traviecillo, travviecillo Esto se nos está yendo de las manos Sona, míralos todos Tirando pintura por todos ¿Por qué? Eso no, eso no es nada divertido Yo no quiero ser profesora de guardería Jamás de los jamás De cuando me haga mayor ¿Y qué hacemos, madre mía? ¿Y qué hacemos? Pues limpiar ¿Qué vamos a hacer? Mira cómo lo han puesto todo Ay, señor de la vida Ay, desde luego ¿Quién nos manda a venir a acompañar A los hermanitos? Buenos días Es aquí la guardería Soy el cerrajero Ay, menos mal No ha tardado mucho Muchas gracias Estamos un poco asustados No se preocupen Que enseguida Abro la puerta Vamos a hacer unos golpecitos aquí Un poquito por allá Ay, es una de estas puertas fáciles Bueno Pues esto ya está Ya está Ay, Lola Ani Hola Hijas ¿Qué tal? No preocupes Que hemos cuidado muy bien De todos los niños Ay, papá Ay, mami ¿Y sabes qué? Que nos vamos a hacer Profesoras de guardería No, no vais a ser Profesoras de guardería Bueno No habéis tenido Una buena experiencia Bueno Muy buenas no Pero bueno Que ya estamos fuera Ya estamos muy contentas Muy contentisísimas Sí, sí, sí Sí, sí Lo habéis hecho muy bien Habéis cuidado muy bien De ellos Que hemos estado Mirando por las ventanas Muy orgullosos estamos De vosotras dos Historias con Ruth Suscríbete ¡Adiós!